El tema de hoy es un tema importante para el avance del hospital que va unido a los avances de infraestructura y la parte administrativa y se refiere a la articulación docente asistencial. El año pasado comenzó esta articulación con las cátedras, carreras, asignaturas del Departamento de Salud, pero ahora queremos reafirmarla en función de que este año va a comenzar las tareas de autoevaluación para la acreditación de la carrera de medicina. Ahora comenzamos los grupos de trabajo para articular que todo el personal docente del hospital tenga una relación con una asignatura del Departamento y una cátedra. Lo importante creo este año es que empecemos a saber trabajar en redes. Trabajar en redes no es una tarea sencilla, es toda una nueva cultura y creo que el hospital necesita estar inserto en la red provincial de salud y fundamentalmente en la red nacional de salud. La Universidad Nacional de La Rioja tiene un privilegio de ser una de las pocas universidades, cuatro en el país, con hospitales y escuelas. Si los hospitales y escuelas universitarios se insertan en los programas del Ministerio de Salud de la Nación, eso va a permitir un ingreso y un flujo de pacientes considerable. Ahora que ya estamos en condiciones de hacerlo, podemos aumentar la cobertura del PAMI y eso va a significar también para el hospital un movimiento de pacientes esencial para la docencia, para la investigación y para la asistencia. El mes que viene tiene que estar cerrado todo esto, el mes que viene terminan las obras del quirófano, es decir que se dan el coinciden y comienzan las obras del hospital de día, que es un sector muy importante del hospital, una nueva visión de hospital para la atención del paciente ambulatorio que resuelva su situación en horas. Gracias. 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 Gracias.